¡Hola, Solís! ¿Cómo están? Mi nombre es Frida Urbina y estoy súper contenta de que estén con nosotros en un nuevo capítulo. Les recuerdo que ya estamos en Los Junites, así que van a poder escuchar nuestro podcast por la aplicación Euphoria. Pero no solo eso, también pueden activar las notificaciones en YouTube y en Spotify para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos porque están buenísimos. ¡Hola, bebés! También les doy la bienvenida a este podcast. La verdad, ya saben que es muy importante saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan. Así que déjenlos en los comentarios qué temas, alguna anécdota que quieren que platiquemos. Y traemos un tema, pues ahora sí que muy, muy explícito. Y tenemos una invitada muy especial, así que la vamos a presentar a Betsy. ¡Eh, chica! ¡Preséntate! Betsy, cuéntanos un poquito de qué, quién eres, a qué la giras, cuánto tiempo llevas, porque eres una especialista en sexología y has tomado otros cursos, tienes una carrera, has escrito libros. Cuéntanos un poquito de ti. Sí, sí, sí. Pues exactamente eso. Soy primero psicóloga y luego hice una especialidad en educación de la sexualidad y una maestría en sexología clínica, lo cual quiere decir que doy terapias. Las terapias sexológicas son igual que una terapia psicológica, pero pues hablando de temas sobre sexualidad, o sea, como un poquito más específico. Y trabajo también en redes sociales y en televisión y en podcast, hablando sobre sexualidad, dando consejos sobre sexualidad y vida en pareja. Sí, escribí un libro que se llama Reapasionate. Es para... Hablo sobre la pasión en general, pero también sobre cómo volver a conectar con tus pasiones y con la pasión en tu relación de pareja cuando ya se está acabando o cuando tiene como un bachecito, que es nuestra responsabilidad recuperarla, ¿no? O sea, volver a activarla. Qué bueno que vienes, porque tema tras tema andamos hablando de, si llevo 50 años con mi pareja y ya no siento nada, está mal. Sí, sí, me tenés. Y el poliamor, entonces... Qué bueno que viniste. Ahorita una especialista, Valeria, nos va a decir qué, ¿ok? No sé qué. Sí. Y bueno, yo súper contenta de que hayas aceptado nuestra invitación. Como siempre decimos, esta es una charla entre amigas. El día de hoy sí tenemos una especialista a la cual también nos gustaría mucho que si tienen una pregunta en particular la hagan, la dejen en los comentarios o si no en sus redes sociales que nos puedes decir cómo estás en redes. Sí, estoy en todos lados como Betsy Reus. Betsy es con S y con Y, Reus con doble S. Perfecto. Pues de todas formas la vamos a estar etiquetando en nuestras redes sociales para que ustedes lo chequen. Y ahora sí, se vayan con un especialista y no con dos chicas sin límite. Cuestionario sin filtro. Cuestionario sin filtro. Cuestionario sin filtro. Sí, muy machistas por allá, ¿no? Ajá. Y sobre todo muy chiquita y eso afecta. Bueno, no tan chiquita, pero o sea. Pueblo, chico, infierno o grande. Exacto. Todos nos conocíamos, entonces todos sabían el chisme de todo. Sí era muy como tener cuidado del que dirán y a mí y yo y yo estaba como muy preocupada por eso y por el tema de sexualidad de pues de tener mucho cuidado y de qué se hacía y qué no se hacía. Y entonces la verdad es que no experimenté como tanto en mi vida sexual hasta ya muy grande. Y como la verdad es que a mí me ayudó mucho entrar en la maestría. Primero psicología, este pues me ayudó un poco y empecé terapia psicológica mientras estudiaba la carrera, pero luego al estudiar la maestría, parte del estudio de la maestría es como si aprendemos como conceptos, como dar terapia y todo esto, pero también trabajamos mucho nosotros. Sí, claro. Porque necesitamos tener como una buena relación con nuestra sexualidad y con la vida sexual de los otros para que cuando llegue alguien a terapia, este, sepas como por dónde, ¿no? Ajá, y sobre todo que aceptemos que hay muchas formas de vivir la sexualidad y que lo veamos sin pena y sin nervios y podamos hablar del tema sin problema. Entonces, la verdad a mí me ayudó mucho el haberlo estudiado como a superar todo este como nerviosito y penita que tenía de ser de, pues yo le echo la culpa a que soy de allá. Pero ¿sabes qué? Que ahorita hablo mucho de eso, de la importancia de aprender a sentirnos cómodos hablando sobre nuestra sexualidad. Sí. Aunque no sea como exponernos y contar como cada detalle de cómo es nuestra vida sexual, porque eso a lo mejor es ya muy privado. Y más síntimo, ¿no? Y aparte involucra a otras personas, pero sí, pues el sentirnos cómodos echando chismecitos sobre este tema que no nos dé pudor, así como de. Claro. ¿Y qué va a decir? Ajá. Claro, ¿no? Y aparte la desinformación que se maneja debido al contexto que tiene la sexualidad, ¿no? O sea, porque como nadie te habla de sexo porque no sabes, o sea, no sabes nada. Estás chiquita y dices, o sea, que alguien me explique cómo puedo tener una relación sexual protegida, pero ni siquiera sabes que te tienes que proteger. O sea, ya sabes. Oye, de chiquita, pero y también de adulto, o sea, luego creemos que ya no las tenemos todas y no es cierto. Y de repente. No lo voy a superar. Me encanta. Ah, ya. La otra pregunta que tengo es que tú, ¿cómo decidiste estudiar eso? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? Güey, es que yo quiero informarme más o quiero, ¿qué fue? Fíjate que sí fue de sobreinformarme más. Cuando yo tenía como 15 años, había un programa de televisión, era en Telehit con Horacio Villalobos y tenía una sexóloga de invitada que contestaba preguntas. Y entonces ella ahí contestando preguntas, pues me me gustó mucho. O sea, yo nunca mandé una duda, pero pues de repente decía. Ay, guau, yo no sabía eso, ¿no? O o también de repente me llamaba la atención de a mí me explicaron eso ahorita en secundaria. Este, porque esta persona tiene esa duda, ¿no? Entonces, ¿de dónde podías preguntar y de dónde podías sacar toda esa información? Y se me hizo muy padre que hubiera alguien en televisión que sin querer, sin que yo le preguntara, pues me pudiera responder. Sí, claro. Con esas dudas que tenía. Y dije, yo quiero ser como ella, yo quiero. Ay, qué bonito. Qué padre. Oye, ¿qué pensaron tus papás? O ya no te importó cuando les dijiste quiero ser sexóloga. O sea, pues porque luego las generaciones más grandes dicen, mi hija se va a prostituir para conocer su sexualidad. O sea, algo estúpido, pero puede que pasar. Sí, y fíjate que, o sea, raro. Mi mamá, mi mamá, que es la de Torreón. Mi papá es de Estados Unidos, mi mamá es de Torreón. Y mi mamá sí es muy, pues, persinada y como preocupada por el que dirán. Este, no persinada, por lo menos que sea religiosa, pero muy preocupada por el que dirán. Y normalmente la gente que no entiende lo que es ser un sexólogo se asusta y piensa nada más. O sea, nada más escucha la palabra como sex. Sí, ya, ya. Tiene algo que ver con sexo, yo no sé qué será, pero ni cómo lo haces, pero piensan en algo sexual y entonces se asustan. Y muy raro porque mi mamá, a lo mejor pensó que no lo iba a hacer realmente. Porque después de la carrera le dije, oye, mamá, voy a hacer una especialidad en, bueno, una maestría de sexología. Y como que me da de verdad el avión, así como que, ah, ok. Sí, mi hijita, date. Y ya cuando me vio que estaba estudiando, pues ya, pues nada, le dio, la verdad, le dio orgullo que estaba estudiando, trabajando luego en televisión y que me fue bien. Y mi papá, la verdad, muy raro, mi papá sí es muy abierto. Él no tiene tema con eso, pero habla inglés, no habla español. Y por mucho tiempo, él juró que yo le decía psicóloga en lugar de sexóloga. Fue todo eso menso, así como que dijo, no, no. No quiso ver. Cuando todos cerrados. Sí, sí, es el claro ejemplo de estaba ahí y no lo quiso ver. ¿A qué edad fue tu primera vez? mi primera vez como alumno te iba a decir 17 pero no es cierto porque estaba en universidad como a los 19 ay que bonito la verdad grande grande para la edad como promedio pero en mi ciudad cuando dije ay se me hace que ya quiero iniciar la vida sexual con mi vida sexual y pues ya tenía mi novio ahí con el que tenía platicado que ya iba a pasar mis amigas y fue así como que ¿cómo? eres virgen no al revés como persinadas como es posible ya nos exhibimos no oye pues es que yo estaba en la secundaria y mis amigas ya habían hecho cosas y yo decía soy la única estúpida que no ha hecho esto obviamente presión no pero y sabes que luego que pasa para los dos lados porque luego cuando ya lo hice mis amigas ya me empezaron a confesar así como que ah bueno mira una sí siempre dijo yo empecé hace muchos años este y ya pero las demás era bueno la verdad una vez sí lo hice una vez con mi novio de hace varios años ay que mocha diga la neta a ver somos o no somos porque eso nos da experiencia conocimiento pero y pasa así a veces a veces como que te dicen te hacen sentir mal culpable por experimentar y a veces son mentiras porque ellas o ellos ya lo han experimentado o por otro lado no lo hice es como ay yo este yo duro tres horas y con siete personas lo he hecho en un solo día y te inventan de más y entonces tú te la crees y dices ay soy un tonto sí claro pero si le suman como muchísimo ¿no? ay yo soy un un don juana un don juana ay Valeria ¿qué año vas? ay yo muy señorita yo muy señorita ok Valis pues ahorita vamos a aprovechar a full a nuestra invitada así que vamos a empezar a platicar de algo que segura mucha gente de algo que seguramente mucha gente va a decir ay no pero quédense quédense para que aprendan y para que lleven una vida sexual activa pero sobre todo responsable y que la disfruten vamos a hablar acerca de prácticas sexuales y bueno ahorita la práctica ya ya está muy muy ya no está en práctica porque antes era hombre y mujer bueno siempre era yo creo que quien quería hacía hombre con hombre mujer con mujer pero creo que ahorita está mucho más libre entonces la práctica sexual ahorita ya es mucho más abierta y lo que me gustaría es que hubiera más información también para esas parejas que no tienen ese contenido parejas hombre hombre y parejas mujer mujer o parejas triples en las relaciones ya sabes porque ya se aperturó un poco más el tema para la práctica sexual pero práctica sexual entre hombres y mujeres mujeres y mujeres y hombres y hombres ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? andamos modernos ¿cómo se da? ¿no? porque por ejemplo yo claramente sé cómo es la práctica entre mujer y hombre porque he tenido práctica pero por ejemplo hablar un poco acerca de cómo las mujeres pueden tener más placer más orgasmo juegos sexuales que nos puedas ofrecer para relaciones del mismo sexo ok mira creo que bueno la forma en la que yo trato de trato de explicar las sexualidades de la misma manera en que tú entiendes perfecto cómo es la práctica hombre con mujer porque tú la has experimentado ay sí verdad yo soy muy inculta porque no he experimentado esas cosas pero soy chismosa platícame pero más bien lo que te quiero decir es tú antes antes de iniciar tu vida sexual a lo mejor no tenías mucha idea de qué hacer y además se vuelve todavía un poquito más complicado porque el cuerpo de tu pareja es diferente al tuyo ¿no? entonces tú fuiste experimentando y fuiste descubriendo qué cosas se sienten padre qué cosas no qué cosas le gustan a tu pareja qué cosas no todos somos diferentes todos tenemos gustos diferentes a algunos nos gusta más intenso a algunos nos gusta más suavecito y independientemente de que sea el cuerpo de una mujer a todas nos va a gustar como algo diferente y a los hombres igual entonces independientemente de que sea hombre con hombre hombre con mujer mujer con mujer o todo lo que se pueda dar creo que tiene más que ver que una cosa una práctica como muy específica de esta es la que te va a hacer sentir más placer es experimentar y descubrir a ver experimentar si te llama la atención esa actividad si te llama la atención experimentar a lo mejor tú eres una mujer que siempre ha estado con hombres o un hombre que siempre ha estado con mujeres y entonces quieres experimentar con tu mismo sexo y entonces con una persona de tu mismo sexo de tu mismo género lo que sea y entonces lo intentas lo empiezas a practicar no hay no tiene nada de malo decir no tengo ni idea de que estoy haciendo porque son mis primeras veces y se vale y entonces irás descubriendo irás aprendiendo empezar a normalizar eso sabes en vez de hacerte el yo me la sé ya sé yo tengo una pregunta ya que dijiste que eres también psicóloga este cuando o sea que pasa cuando uno no puede disfrutar el sexo o sea que pasa cuando o sea tú estás intentando y no puedes llegar como al clímax y no porque tu pareja sea malo o sea que no puedes disfrutarlo mentalmente que pasa crees que también sea como mentalmente que pasa está buena sí y la verdad es que es muy común luego hay diferentes razones por las que no estamos disfrutando sobre todo nos pasa también a los hombres pero es más común en mujeres y lo que puede pasar es una la que ya descartaste pero pues también está como opción que tu pareja pues no está estimulando los lugares que debería estimular ok la segunda es que que no todo es culpa de tu pareja tú también deberías de saber dónde te gusta que te toquen este para la derecha para la izquierda más fuerte más lento aquí no y poder comunicarse porque como dije todos somos diferentes y tenemos gustos diferentes y entonces a lo mejor tu pareja le funcionó perfecto con con su pareja anterior sí claro pero a ti no te está gustando no es que tu pareja sea mal malo en la cama es solo que contigo no está funcionando y tú no le estás comunicando bien qué necesitas qué está pasando pero también es cierto que tiene que ver mucho con la parte mental lo sexual o sea lo más importante está en la cabeza que tú estés excitado mentalmente va a ayudar a que todo lo físico también funcione bien y entonces sobre todo a las mujeres y por eso dijo que es más común en las mujeres sobre todo a nosotras nos enseñan a cuidar mucho de nuestra sexualidad a esconderla a que es algo malo o prohibido o no te van a tomar en serio o te tienes que ver perfecta tu cuerpo tiene que estar increíble tu pelo se tiene que acomodar perfecto cuando estás teniendo porque lo vimos en una película porque así nos dijeron porque los hombres piensan que no por se ve así todo en la vida real exacto y entonces y entonces todas estas cosas las puedes traer en la cabeza y si no las trabajas te van a afectar y no te van a permitir soltarte en lo sexual formas de trabajar en eso es a lo mejor ir a terapia que eso sería pues lo más conveniente si tienes la posibilidad sino pues trabajar en ti y en tu autoestima y en autoconocimiento también conocer tu cuerpo cómo funciona este por qué te gusta eso por qué te gusta esto otro y otra cosa también es aprender a estar en el momento a veces con meditación como de este mindfulness que estés como concentrada de repente ya te fuiste ya estás pensando en cómo me veo este será que me veo bien o este cualquier otra cosa no ay mañana tengo que hacer algo ay no me depilé o algo así y estás pensando en muchas cosas que no tienen que ver con dónde está tocando tu pareja que se está sintiendo bien rico que la temperatura está agradable que el aroma que el sonido la música que pusieron todas esas cosas poder como como estar en el presente te van a ayudar a pues salirte de tu cabeza de nada más estar pensando en cualquier otra cosa que no tiene que ver con tu disfrute güey yo sí soy así de que a veces cuando no me pongo sentra es como que ay compré leche la otra vez creo que no creo que sí te lo juro me voy me voy horrible fíjate que a mí me ha pasado lo contrario estoy ahí ahora estoy diciendo ah esto lo estoy gustando pero creo que me forzo tanto a querer gozarlo que no puedo también esa es otra cosa que les pasa a hombres y mujeres como esta presión de tengo que hacerlo super duper o llegar al orgasmo o que mi pareja vea que soy la mejor en la cama o el mejor en la cama es por eso es por eso que otras cosas ay yo dime otra cosa podría ser pues a ver ya ahorita si se me ocurren más cosas te digo pero pues sí tiene que ver con todo este a lo mejor querer demostrar ser como esto le pasa más a los hombres que a lo mejor ya es algo que se está empezando a dar en mujeres porque las mujeres luego teníamos ya está cambiando pero teníamos como esta permiso de ser las que no entendemos nada de la cama y las que no sabemos y las que nos tiramos hacernos las que no las tontitas digo y no hacernos pero a lo mejor teníamos permiso de no saber de no conocer y los hombres suelen tener más presión de ese conocimiento tú tienes que saber qué hacer tú tienes que ser el hombre el bueno en la cama el que se la sabe todas el que siempre quiere sexo porque esos son los hombres esto y entre comillas no es cierto y las mujeres tampoco tenemos que o sea tampoco debería ser así el dejarnos y no sabemos nada digo ir aprendiendo todo pero esta presión de tener que saber un chorro y de tener que ser mejor a lo mejor también ya la estamos empezando a vivir las mujeres por todo esto de también tenemos que escuché yo creo que fue en tiktok escuché en algún podcast una chava que tenía sexo con otras mujeres que decía que las mujeres que tenían parejas hombres y parejas mujeres a diferencia de las mujeres que solamente tenían sexo con otras mujeres eran las mujeres que tienen sexo con hombres eran muy de show como de como de muy de que veme y pozonas muy pozonas que estamos mucho más preocupadas por el cómo nos vemos y a lo mejor es por esta idea de la pornografía que vimos cuando estábamos chicas sí o sea porque yo la vi y dije puta jamás en la vida me voy a ver así no tengo esas no tengo esas nalgas no voy a excitar a ningún hombre entonces yo estaba así que que tengo que hacer para compensar el no ser así que claramente es un pensamiento pues muy tonto y que lo trabajé pero en su momento me afectó mucho sexualmente y es algo que no no creo ser la única mujer o sea que tú tenías que y a lo mejor y ahí está de dónde viene de dónde viene que tú de repente ya ni puedes disfrutar tanto porque estás concentrada en ser súper buena porque tienes que compensar que no tengo sí sí ya me la puse ya me la puse no y aunque una preocupación menos pero eso está muy bueno tú te sientas ya este bien con tu cuerpo aunque tú te sientas ya de este a lo mejor también muy buena en el sexo de todas formas de repente salen allá atrás como estas vocecitas en nuestra cabeza de esto está mal no te va a tomar en serio o en tu caso que es más como de ser la mejor es como no lo estás haciendo también ves ya está poniendo cara de que no le gustó ya se aburrió que esto pasa mucho por ejemplo práctica de sexo oral a las mujeres luego les causa mucho conflicto a mí me da risa cuando no te concentras como ¿qué está pasando? me está viendo ya vamos amamos sí eso el pensamiento de a lo mejor se ve feo a lo mejor no le sabe rico a lo mejor huele mal tienen mucho este pensamiento las mujeres o el que el que iba a mencionar ahorita es ya se habrá aburrido ya llevamos mucho tiempo y yo no tengo un orgasmo la verdad ya no estoy sintiendo nada pues claro que no estoy sintiendo nada porque ya se está sin la cabeza estás pensando en que no estás sintiendo nada y que el día está aburrido exacto exacto oigan ustedes han fingido orgasmos así siendo honestas ay obvio pero espérate te lo voy a decir o sea me ha pasado con gente que no me interesa o sea con gente que digo ya quiero acabar ya 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 bye que te digo algo 42% de las mujeres han fingido orgasmos alguna vez yo sí obvio tú valería sí una vez una vez sí pero porque yo dije ya ya no quiero o sea ya no quiero o sea porque también ah otra pregunta es que los hombres piensan que por durar más en el coito es del más o sea es lo más están tú estás sintiéndote padrísimo pero yo lo que quiero que o sea nos digas es que a las mujeres o sea cómo hacer para decirle a tu pareja como oye ya ya güey ya mente o sea cuando ya es mucho o sea porque creo que pasa que se empieza a secar allá bajito ¿sabes? y empieza como a doler pero yo no sé como en qué momento le dices entonces no sé cómo pararlo no pero me encanta que lo digas porque sí es cierto que los hombres tienen y lo trato de trabajar todo el tiempo en terapia con ellos yo tengo un curso de eyaculación precoz a ver eyaculación precoz es una cosa muy diferente a querer durar a querer durar un chorro están con esta idea de que en la película porno en el video que vieron duran tres horas duran media hora algunos me dicen muy orgullosos de este yo pues o sea duro entre 20 minutos 30 minutos y digo qué padre tu pareja qué tal qué tal le va chido por ti sí lo dicen con mucho orgullo porque piensan que eso es ser mejor amante ser mejor hombre y qué bueno que lo dices porque sí es cierto a veces sí a veces está muy rico pero luego los hombres no saben que en esa media hora para que esté rico o en esa una hora si quieren para que esté rico tiene que haber muchísima excitación mucha excitación sí y también muchas otras cosas si te la vas a dar de penetración nada más por media hora por 20 minutos es como tú dices se va a secar ahí abajo va a empezar a irritar hay juego coqueteo o sea de repente estás a lo mejor son 5 o 10 minutos de penetración si aguantas todo eso qué padre y de repente dices ok tiempo y entonces van a jugar de otra forma con sexo oral con la mano a besarse a cambiar de posición sexual a irse para otro lado porque media hora seguida de pura penetración es eterno claro y si no para cualquier persona está rico entonces checar cómo se está sintiendo tu pareja y la verdad creo que la mejor forma de hablar sobre cualquier tema de sexualidad depende o sea elegir un buen momento no a veces durante las relaciones sexuales aplica decir cosas que quieres que hagan cuando están bien excitados le puedes ahí decir oye quiero que hagas también esto o me gustaría que intentáramos esto otro ahí es un buen momento pero cuando son cosas y están excitados y es algo que va a sumar digo a lo mejor te dice ay no eso a mí no me gusta y no importa pero para decir cosas que quieres que no hagan a menos de que en ese momento te esté incomodando te esté molestando a lo mejor si le puedes decir cambiamos proponer algo nuevo eso es lo que súper quería preguntarte a lo mejor a mi pareja le gusta mucho el sexo oral pero a mí no me gusta tanto hacerlo eso lo platicas después en ese momento digo a lo mejor si ya está en el sexo oral en ese momento y tú dices ay no me está gustando nada y preferiría estar haciendo otra cosa a lo mejor ahí sí propones otra cosa proponer en lugar de decir no cuando estás teniendo actividad sexual pero cuando quieres decir oye la verdad es que mira ya llevamos dos meses juntos y en estos dos meses lo hemos intentado muchas veces y sigue sin gustarme el sexo oral y yo sé que a ti te gusta cómo le podemos hacer porque a mí no me gusta tanto pero eso es en otro momento cuando ya están los dos tranquilos cuando uno se siente como su ego afectado o lastimado que realmente eso no pasa porque en los hombres se afecta el ego y en las mujeres es como lo hice mal por eso no le gusta que también es tu ego que ah pues si los dos son ego pero como mujer como que dices lo voy a intentar y lo haré hasta que le guste los hombres son como que siento que les vale más madres no siempre y no necesariamente de hecho como los hombres tienen toda esta presión de ser buenos amantes y les afecta mucho en el ego que le digas que algo no estuvo tan rico que algo no te gustó y a nosotros se nos baja la autoestima sí porque nosotras también tenemos esta educación de tenemos que complacer a los hombres y entonces cuando te dice que algo no le gustó también tienes esta idea de no le gustó yo sí siempre es físico como a lo mejor ya no ya estoy aguada ya tengo ya no sientes esto por mí que esto que lo trajo sí y empiezas a mentalizarte pero en un estado de amor o sea de ay no sé o sea como que yo soy más sentimental así de ay entonces ya no le gustó tanto ya no soy tan importante ay sabes que sí a todos creo que a muchos nos pasa eso pero hay que tratar de cambiar esa mentalidad de que si nuestra pareja nos dice que algo no les gusta es por nuestra culpa o es algo que estamos haciendo mal y entonces en lugar de decir ok cómo podemos hacer algo mejor qué otra cosa podemos hacer que si te guste qué otra cosa podemos hacer que nos guste a los dos o dime por dónde si en la derecha o la izquierda o sea como qué podemos hacer en lugar de tomarte lo personal de entonces no le gusto por qué porque de esta manera nos vamos a sentir más cómodos hablando con nuestra pareja sobre sexualidad y entonces los dos vamos a sentir algo rico y los dos vamos a estar disfrutando en lugar de estar una nerviosa o nervioso porque no lo estamos haciendo bien si le estará gustando lo estaría haciendo bien ya te dijo que así le gusta ya te dijo que así no le gusta tanto tú tienes la confianza de que si no le gusta te va a decir claro y también el no estar preocupadas por eso y el tampoco estar como incómodas o incómodos aceptando que nos hagan algo que no nos está gustando tanto claro sí que es bien complicado porque no quieres lastimarle el ego y le dices como esto no me gusta tanto no sé ay sí como dices hablarlo después hablarlo después y te digo siempre nunca hablar como en no me gustó puedes decir a lo mejor preferiría esto otro la verdad el secreto de la comunicación utilizar las palabras adecuadas para que no le den el ego como o sea no vas a llegar y le dices lo haces horrible no sabes ni por dónde vas chico le vas a decir más bien así como que oye sabes que en el por ejemplo estábamos hablando del sexo oral en el sexo oral a mí me gusta a lo mejor un poquito más suave las mordidas me lastiman un poco o esa esa succión que haces tal vez la podrías hacer más de otra manera ¿no? ¿por qué muerden? ¿por qué muerden? o sea no entiendo qué piensan que es allá abajo o sea porque oigan pero recuerden que si ustedes se sienten identificados les gustaría hablar de un tema comentarlo aquí alguna experiencia que hayan tenido pueden hacerlo y recuerden que nos pueden ver en todas las plataformas que tengan podcast y en la app de Euphoria ya saben que estamos en los United I love it yo te tengo una pregunta por ejemplo una chica que quiere proponerle a su novio no sé usar lencería y esto pero le da mucha pena porque pues también existe la pena ¿no? a veces como nos inculcaron así de que ay quisiera hacer esto pero no se atreve ¿qué consejos le darías? ¿no? o sea para que también disfrute porque hay mucha gente que no disfruta su sexualidad debido a esto no me van a decir no que no sé que ¿cómo podríamos empezar a tener más jugueteo sin pena sin tabús en la relación? trabajar en tu seguridad sí trabajar en tu autoestima trabajar en cómo te sientes y cómo cómo aceptas tu cuerpo y tu sexualidad hay diferentes formas les digo la terapia es una de muy buena ayuda pero también yo les pondría el ejercicio de pararse frente a un espejo y empezar a ver todo lo bonito que tiene su cuerpo a reconocer las cosas padres que tiene su cuerpo de repente decimos ay que siempre digo esto ¿no? como el es que hay una zona de mi cuerpo que nomás no le encuentro nada bueno o sea no me gusta no me gusta odio y siempre cuento la historia de una de una de mis clientes de una de mis pacientes que mi hijo me costaba mucho trabajo en mi abdomen como decir algo bonito de él y luego pues vi que tengo un lunar que me parece muy sexy lo tengo aquí como en las costillas y pues eso es lo bonito de mi de mi abdomen este lunar que tengo y entonces cuando sabes cuáles son o sea cuando reconoces todas esas cosas bonitas que tienes en lugar de nada más ver las cosas malas te empiezas a sentir un poquito más cómoda con tu cuerpo y otro consejo también les digo tómense fotos o pongan una luz tenue y hoy se le filtran no no tómense fotos ustedes solas no que se las manden a alguien pero para que vean cómo se ven o pónganse frente al espejo con una luz tenue y chequen con qué posiciones sexuales se ven sexys no o sea ay que sexy es al ratito lo voy a llegar y eso ayuda mucho porque luego dices ay es que desde aquí me veo espantosa no o sea de seguro me veo horrible la papada la papada lo que sea la celulitis los hombres o tu pareja hombres y mujeres no se van a estar ay les vale claro les vale se la están pasando rico lo están disfrutando y están contigo porque les gustas y entonces no van a estar viendo que la celulitis que lo que sea pero si a ti te causa mucho conflicto entonces busca no te quedes nada más con una porque luego es no esta posición no porque luego se me va a ver este feo la bubi feo la pompi no no este busca con esa posición sexual a lo mejor si no sé la pompi si te estiras un poquito más se ve un poquito más sexy si pones la luz tenue a lo mejor no se nota tanto la celulitis o busca estrategias para que te vayas sintiendo cómoda cómodo pero que si puedas hacer diferentes cosas que no te limites a esto no lo puedo hacer o tiene que ser la luz apagada completamente porque si no que pena que te vayas sintiendo cómoda cómodo con tu cuerpo que vales lo haces con la luz apagada porque estás tan feliz que estás recordando es que quiero hacer una pregunta porque justamente estamos hablando de que no lo disfrutas o como lo dices pero también quiero hablar de que si lo estás disfrutando mucho que estás ahí como en el sexo y o sea no sé si esté mal pero realmente a mí me gusta como que no que me traten mal pero así como que sean muy muy no agresivos pero que sean como muy fuertes como que sean muy hombres como que o sea como que ellos lleven como primero la banderita y luego ya yo y como que vayamos rotando pero quiero preguntar o sea ¿qué? ¿qué frida? no me estés juzgando no te estoy juzgando está padre que te abras no sabía eso de ti o sea si te está realmente gustando mucho también como decirle como a tu pareja como de oye pues haz esto o sea y que no te veas tú mal o sea como hacerlo como quitar como ese pero ¿por qué te verías mal? no o sea es que pasa a mí no me pasa antes me pasaba pero empecé a hacer eso de que te tomas fotos y te sientes más sexy pero antes pasa que mucha gente quiere o sea quiere hacer algo en el sexo y no lo hace porque le da pena o decir ay no es que si me dice que no o sea por ejemplo yo o sea ¿cómo le dirías ay escúpeme? pues no o sea esa es mi pregunta o sea ¿cómo llegas también a esa seguridad de poder decir en el sexo qué es lo que quieres así? o sea no nomás que sea malo también que sea bueno le dices así de oye escúpeme así de fácil y otra cacheteada pero sí porque es que no porque a veces complicamos mucho las cosas yo sé que da pena y por eso digo hay que trabajar en nuestra seguridad y también en la confianza que tenemos con esa persona porque a lo mejor quién sabe a lo mejor es más fácil para ti con un desconocido o desconocida decirle oye escúpeme que al cabo no lo voy a volver a ver o a lo mejor es más fácil para ti con esta persona con la que ya hay confianza y sabes que si te dice ay no guácala o no pasa nada o a lo mejor le puede prender muchísimo o a lo mejor le prende o a lo mejor ninguno de los dos se ha escupido nunca a nadie y dices oye que onda y si no me lavé los dientes no o sea es que yo pregunto porque porque a mí no me preguntaron o sea a mí no me preguntaron realmente o sea como que a mí me escupieron yo me quedé así pero yo dije güey me gustó pero dije güey me gustó pero no me avisaron imagínate que estás así un día avísame y yo neta me quedé así en shock güey o sea yo dije ¿qué le pasa? pero dije güey se sintió bien pero unas veces no sabes cómo volver como a pedirlo y ese es un tema que me causa mucho conflicto a mí como esa línea delgada entre experimentar y proponerle a tu pareja porque a lo mejor si a mí porque a mí también me pasó si a mí me dicen oye te voy a escupir o te puedo escupir yo le digo guácala no hay forma o sea a mí me da mucho asco la saliva o sea la saliva en ciertos lugares está rico como la escupida la baba guácala sí claro te hablan y te escupan le hubiera dicho que no pero este chavo a mí también me pasó que de repente llegó y me escupió de cierta forma que nada más le permitiría a él porque siento que nadie más lo haría como él y dije ah qué padre y si me lo hubiera preguntado no me hubiera atrevido pero también está esta línea delgada entre como proponer y ya pasarte y decir no me preguntaste y yo no me sentía cómoda con esta actividad o sea como o con esta forma de tener sexo o con esta por ejemplo me decían unas amigas que el chavo le preguntó así como que te puedo hablar te puedo hablar como sucio ajá sucio y que de repente le empezó a decir cosas que la que la hacían sentir como como mal como mujer ya no me gustó y me levanté y me bueno lo corrí de mi casa entonces como dónde está esa línea claro que para ti es sucio y que para mí es una falta de respeto ya sabes y es una delgada línea que no sabes es como dices con una persona en la que hablas de que te ríes Valeria me acorde algo me pasó no me acorde algo ya después al ratito de las amigas yo lo que quiero saber es danos danos secretos por favor o sea zonas eróticas en la mujer zonas sensibles en la mujer y zonas sensibles en el hombre secretos para sorprender a nuestras parejas más que más que secreto bueno a lo mejor es un secreto para muchos a lo mejor muchos no lo conocían pero más que decirte una zona en específico te voy a dar un ejercicio ¡Héale! ¡Anotamos! apunten no la verdad ni tienen que apuntar está muy fácil porque a ver este ejercicio yo lo recomiendo en muchas de mis terapias sobre todo cuando ya tienes una pareja estable y quieres como descubrir todas esas zonas o reactivar su vida sexual o este y el ejercicio es que durante yo les digo 15 y 15 minutos luego uno de mis pacientes me dijo nos aburríamos en 15 minutos y entonces lo dividimos en 5-5 cada uno hasta que fue de que media hora total 15 y 15 minutos durante 15 minutos tú vas a explorar todo el cuerpo de tu pareja y en los primeros veces que hagas este ejercicio no incluir órganos sexuales o sea le vas a tocar desde la frente hasta el dedo chiquito del pie ¡ay! ¡qué cool! ¡qué rico! de qué forma de la que quieras siempre les digo con tus manos con masaje que no sea un masaje donde se relajó y se quedó dormido que sea de forma erótica pero pues sí no sé el masajito en la cabeza y luego darte cuenta o sea si ya dices con el masajito en la cabeza se está quedando dormida a lo mejor llegas al cuello y en el cuello y dices ¡ay! como que ya se le o sea como que brincó un poquito se le puso la piel chinita ¡ah! ya encontré que ahí le gustó ahorita regreso pasar por todos lados menos órganos sexuales ¿por qué quito órganos sexuales? porque es lo básico es a donde siempre te vas y entonces a lo mejor encuentras que a tu pareja o a ti le gusta mucho no sé que le besen la parte de atrás de la pierna y tú ni enterado estabas porque nunca andabas por esa zona o que le sintió rico que le besaras los pies les digo puede ser con las manos puede ser con los labios puede ser hasta con el aliento nada más como pasar ese como aliento calientito por alguna zona y ver cómo se siente puedes estar cerca de órganos sexuales y también es ese jueguito de ya casi llegaba y no llegué y entonces que se vayan excitando y luego le toca ya a la otra persona que el otro no hace nada el otro está tumbado pues dejándose excitar claro y luego le toca le toca al otro y al final ya pues pueden terminar terminar si quieren o ya con eso a lo mejor tienen orgasmos es que ya no tenemos la ahí ya en el sexo en la relación sexual en el delicioso bueno entonces nos vamos a pasar a la caja de preguntas para hacerle a la invitada este en nuestra caja súper especial ay que 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 tan chiquita está sí ahora está chiquita ah ok la caja es del color que tú quieras ¿eh Betts? ok listo tienes que abrirla y sacar una y te explico ok en estas hojas hay unas palabras y esa palabra corresponde a una pregunta que te vamos a hacer puede salir picante ardiente o relajadita entonces veamos qué te sale ay picante picante ajala ok saco papelito sí el que tú quieras y lo enseñas ok mística chica una chica muy mística a ver qué aspectos físicos y de personalidad hacen que te pueda gustar una persona físicos y de personalidad ajá me voy a ir más por o sea porque físicos tengo como algunas cosas que me gustan mucho por ejemplo me gustan mucho que sean más altos que yo pero luego he salido con gente ahorita estoy enamorada de un chavo que nada más vi unos 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 pocos días pero pero y es de mi estatura y normalmente me gusta que sean más altos pero yo no importa nunca más está con él no pasa nada claro pero entonces por eso lo físico puede variar pero 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 que tiene ese chico normalmente me gustan altos me gustan morenos este pero de todo y que tiene ese chico que te hace eliminar tu regla básica me gusta bueno primero ahorita te digo eso pero porque primero iba a decir que me he dado cuenta que me gustan mucho yo soy un poquito más seria como más yo soy más bajita de energía no sé siempre explico como en bajita no sé si la gente me explica me entiende o no esta explicación pero yo soy bajita aquí claro amamos y me gustan los hombres que son como como que hablan con todo mundo que se sienten muy brillosos como muy genuinos sí y que caen bien y eso me llama mucho la atención de los hombres porque como que siento que me dan ese empujoncito de bueno él es el alma de la fiesta yo aquí estoy al lado de él mínimo como que me me puedo meter al evento sin sentirme tan incómoda pero este chavo que tiene digo que también fue una cosa de o sea unos días nada más vino vino de vacaciones un pisa y corre porque yo le dije así a mi pisa y corre y ya llevamos dos meses yo soy así que no se regrese a su país pero que tiene sabes que tiene que es muy cariñoso me encanta me encantan los hombres yo soy yo soy como muy de tocar yo soy muy cariñosa y soy muy de también como romanticona y él es todo eso y entonces me gustó a lo mejor digo es como a lo mejor es un medio love bombing porque es claro porque estamos en el amor los dos estamos en pero disfrútalo que dure lo que tenga que durar y ni modo ojalá sí porque luego si son bien cabrones o sea te dan así destellos de ay le voy a dar esto y luego ya se vuelven sí la cara mala sí pero de todas formas o sea ya sabíamos que él si iba a ir a su país en a los pocos días porque nada más eran vacaciones entonces pues yo soy consciente de eso y entonces que me dé todo el amor porque me puede dar en tres días no importa ay qué difícil dejar ir así adiós amor ay sí sí me gustó me voy de ti bueno ahora saca otra a ver si tenemos suerte que le toque a una picante golosa golosa no es tan picante pero por allá va la golosa la chica la chica sí está muy golosa échala échala cuál es la pose sexual que más te gusta ¿sabes qué? que normalmente me acabo acabo de descubrir algo de mí normalmente yo siempre decía que la que más me gusta es el misionero me gusta mucho porque se me hace muy romántica se me hace como me gusta mucho besar y entonces la persona está como cerca de mí lo puedo besar fácilmente pero hace poco tuve este como por una razón específica hace poco el hace poco más bien voy a decir algo o sea no tan bueno del misionero que tuvimos o sea tú por una razón como específica nada más podíamos tener relaciones en esa posición y entonces estuvimos de misionero pues todo el todo el tiempo y dijiste hueva ya hay que cambiar huevísima entonces ya no sé si me gusta tanto esa realmente o bueno la idea es que tenemos que variar es importante pero de la que más me gusta es que él esté sentado y yo encima de él o sea de frente a él en una silla en la cama específica en sentado pues en donde sea pero no es más cómodo o sea el sentado en el sillón en el carro en donde sea porque tienes el movimiento directo ajá ajá directo al clip al clip al clip como dirían exacto por ejemplo cuáles son las posiciones en las que más se siente placer estimula el clip el clítoris perdón por ahí por ahí encontré una investigación que hablaba de que entre entre o sea a ver las posiciones sexuales en donde más haya contacto directo con el clítoris que hay un roso del clítoris son las mejores para las mujeres porque logramos tener más orgasmos pero si no hay contacto con el clítoris directo en la posición usa tu mano usa algún juguete o algo para que eso ayude pero encontré que el misionero es la que más ayuda o de las que más de las que más ayudan a que tengamos orgasmos y también a ver si nosotros estamos arriba y nos inclinamos un poco hacia adelante también va a ser que el clítoris roce entonces hay muchas pero pero ay Valeria que haces esa cara chica si te sabes el camasutra entero ay si bebé ni modo que no tiene nada malo que no tiene nada malo está padre de disfrutar tu sexualidad cuál es tu favorita es que tengo varias o sea por ejemplo ay ya me estoy imaginando hay una que me gusta mucho que es acostarse en la cama como cucharita pero obviamente estimulando ajá por ejemplo la cucharita está bien rica pero si no sería la ideal para el clítoris para el orgasmo con el clítoris ajá pero siento como la penetración dura y cuando le escupe ay yo bien específica esa es mi posición favorita trá trá ya eres cierto la verdad yo me considero una chica que que le gusta muchísimo o sea yo es a ver ahora tú enfrente a ver y ahora y atrás anda a decir esta morra está loca y eso es algo que me ha me ha traído o sea que los o sea siento que los hombres dicen esta niña sabe mucho entonces está recogida o o ha tenido mucha experiencia y relaciones cuando en realidad no tienes que tener trescientas personas anotadas en tu lista para saber qué te gusta entonces también normalizar eso sabes y si si no tiene nada de malo ay si si no tiene nada de malo solo que fue como a mí me lo dijeron juzgándome por eso lo sentí agresivo y malo pues claro claro sí lo que pasa es y vuelvo a esta idea que nos metieron en las mujeres de cómo nosotros no podemos tener tanta experiencia nosotros tenemos que ser recataditas y cuidar nuestra sexualidad y esconderla y los hombres tienen que tener muchas parejas sexuales entonces les puede llegar a asustar a los hombres de chin ella sabe más que yo y y si ay ni modo y si porque claramente muchos hombres ni siquiera lo hacen con objetivo o sea bueno o sea no se generan listo se quedan de que haz lo tuyo literal o sea de que ellos se quieren terminar y güey eso siento que es muy incómodo porque güey tú también tienes que disfrutar la relación sexual entonces yo aprendí porque las personas con las que yo tenía relaciones eran así de que ah ya yo dije no esto tiene que acabar o sea yo si voy a ensuciarme va a ser porque tengo un beneficio ¿sabes? y voy a sentir rico entonces yo más que por el hombre dije a mí me gusta así me gusta moverme así lo voy a hacer así y ahora yo ya soy bien egoísta yo ya tú ya terminaste que bueno yo también no lo has hecho ni modo ¿sabes qué? eso es normalmente yo digo yo siempre recomiendo o sea yo digo el orgasmo es trabajo de los dos claro tienen que echarle ganas los dos para que tengan un orgasmo porque siempre dicen el orgasmo es de quien lo trabaja ay sí pero o sea yo aquí echándole ganas si tú ya te acabaste y te dormiste pues va a estar raro mi orgasmo entonces tiene que ser de parte de los dos pero sí también es cierto que si eres una persona que tu pareja no le echa tantas ganas este a tu placer o que tú nada más estás concentrado concentrada en el placer del otro entonces a veces vale la pena darle la vuelta un poquito y empezar a ser un poco más egoísta nada más porque tú estás en el otro extremo claro el chiste estaría como estar nivelado 50-50 pero si estás en el otro extremo entonces sí trabajar en ser un poco más egoísta y buscar también tu placer que fue lo que hiciste tú yo dije ni modo yo ya esta relación es para mí por mí porque se me antojó y que hice oigan pues yo sé perfectamente que la práctica sexual va de mil cosas a mil cosas nos encantaría tenerte más adelante con prácticas eróticas diferentes que el bondage que el sado que el que el masoquismo que la escupida que la escupida y nos encantaría y nos encantaría que si ustedes tienen curiosidad sobre esos temas nos los hagan saber también si se les quedó alguna duda ya saben que pueden seguir a Betts en su en su arroba no olviden de seguirnos ya estamos en euforia vean todos los capítulos los nuevos los atrasados pero sobre todo compartan y activen la campanita para que no se pierdan ningún capítulo Bettsy muchas gracias hermosa preciosa por estar con nosotros realmente nos llenas de conocimiento de chismecitos de chismecitos también nos quitas la pena porque como lo dijimos desde el inicio nosotras somos dos novatas tú tienes tu carrera tu maestría tu todo tu libro y para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento muchas gracias y muchas gracias por invitarme me la pasé muy padre echando el chismecito como dicen y si aquí aprendemos todo sobre sexualidad justamente mi nombre es Frida Urbina y les mando un besito y yo soy Valeria Madrigal y sigan viendo este podcast bye bye consultorio de la doctora amores hola mis amores como están sean bienvenidos a un nuevo consultorio obviamente de la doctora amores sin agregadas que te pasa churpia ay sigues aquí ay claro perra donde vas ay pues que lástima porque para el próximo año o sea este año que yo hablé con los supervisores altísimos de allá arriba de toda la producción era que yo seguía aquí si te despedían ay pues yo sigo aquí muy parada bebé ni modo me vas a tener que aguantar todos los días algo de aderecho algo de aderecho ya churpia ya churpia quieres que pasemos al consultorio o no sí al consultorio de la doctora amores porque si no sería el consultorio de la doctora amores y soraya ay no es que esta borracha no puede leer y yo tengo que ayudarle a que lea a ver doctora sí dice bueno buenas doctora prefiero no dar mi mi nombre pues mi esposa conoce su programa hace tiempo que no sé cómo comunicarle que quiero un tiempo de la relación no es que no la ame pero necesito un espacio para mí y mis cosas crees que podría tomárselo a mal ay chiquita mira no sé qué decirte porque para que dejas algo que tienes ahí seguro a ver te mantiene no es un hombre o sea el hombre quiere un tiempo es que deja de tomar a los hombres que quieren dejar a las mujeres fantásticas y amorosas se cancela todo mira si yo fuera tú no sería estúpido y dejaría a mi mujer por tus cosas esas espirituales dile que te vas a un retiro dile que vas a ir a hacer la ayahuasca algo así y luego regresas a lo mejor se te abre el cerebro y reflexionas y reflexionas en no dejar a tu mujer no es cierto si está el mal divorciense punto y punto yo a ti te declaro un chico espiritual bueno doctora vamos con otro otro testimonio tampoco este no quiso decir su nombre andan muy anónimos muy anónimos es que el internet ya está uff que arde y claramente nuestro programa es trending topic van a decir ese es mi esposo o es mi esposa pero bueno sigue sigue esclava dice ay esclava tú churpia pobrecita hola doctora el vato que me gusta anda subiendo fotos con una chica y siento que será su futura novia me da pena porque apenas intercambiábamos unos mensajes y ya se va a poner de novio con otra que hago no chiqui no chiquito esta se la mira lo único que tienes que hacer es darte a notar si yo fuera tú le mando ahorita que andábamos hablando de las prácticas sexuales de la sexología y la sexualidad yo que tú me voy a una sex shop me pongo un traje de gatita y que tra que tra le mando y que tra le mando una foto y le digo es en serio que tan rápido te vas a comprometer a tener una relación si todavía no me has probado chiquito ay no no le hagan caso a esta churra te pones en la mira y yo te catalogo una gatura que ay como si no la niña me mira feo como si no lo hubiera hecho ay no pobre perra oigan no sigan los consejos de esta señora este no sabe lo que dice está la mayor parte de tiempo borracha deberíamos mandarla ya alcohólicos anónimos por favor producción ayúdenme con eso y pues ya yo me despido porque ahora esta está muy borracha y no tengo ganas de hablar con ella entonces me despido les mandamos mi besito ay cállate vuelvan pronto hasta luego ya se fueron siguen aquí ya me duelen las mejillas yo no puedo creer los amamos yo no puedo creer yo no puedo creer yo no puedo creer